Detrás de algunos tropiezos En amores Está mi alma tranquila No hay rencores La vida me ha dado tanto Que aunque quiera Algunas veces pagarle Sigo en deuda Y conocí el infierno Por vivir A mi manera Es fácil que al abrir Si por buscarlo No me enteré Que lo tenía a mi lado Solo sé Que la razón Nunca coincide Con el corazón No me enteré No me enteré No me enteré No me enteré La vida me ha dado tanto Que aunque quiera Te llena Y lo sé Si hunde a mi puerta Tocó el amor Y yo no me di cuenta Y no sé Y no sé Que la razón Nunca coincide Con el corazón Y no sé Si hunde a mi puerta Si hunde a mi puerta Nunca coincide Nunca coincide Con el corazón No me enteré No me enteré No me enteré ¿No? No me enteré No me enteré